La granja Bocado 131, el mejor aceite de oliva de España El aceite de oliva es un emblema de la dieta mediterránea y un tesoro gastronómico de España. Su trascendencia va desde su influencia en la salud hasta su impacto en la economía. Pero como estamos comprobando en los últimos años, se trata de un sector inestable y marcado por las circunstancias. La incertidumbre ha sido la gran protagonista en las últimas campañas, con la producción en mínimos históricos lastrada por las sequías y las olas de calor que han recorrido España, a lo que hay que sumar unos costes disparados sobre todo como consecuencia de la invasión de Ucrania. La consecuencia de todas estas circunstancias ha sido una espectacular subida de precios que ha acabado afectando al consumo de unos clientes que veían el aceite de oliva como un producto de lujo. Pero es importante destacar que todas estas circunstancias no afectan a la base del sector. España sigue siendo el principal productor de aceite de oliva del mundo y además es de una calidad excelente. Para reconocer este hecho, cada año se entrega el Premio Especial Alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra, de la campaña 2023-2024, un reconocimiento alentado por el Ministerio de Agricultura. En esta ocasión, el galardón ha ido a parar a un aceite de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba, presentado por Almazaras de la Subética de Carcaboy. Esta almazaras se ha alzado también con el Premio al Mejor Aceite en la categoría de Producción Ecológica. Además, en la categoría de Producción Convencional han sido premiados tres aceites, En la modalidad de frutado verde amargo, el premio ha recaído en el aceite de la D.O.P. Priego de Córdoba, presentado por Almazara de Muela, de Priego de Córdoba también. Como Mejor Frutado Verde Dulce ha sido elegido el aceite de la D.O.P. Priego de Córdoba, presentado por Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera, la Purísima de Priego de Córdoba. Por último, el Premio al Mejor Aceite Frutado Maduro ha sido para la elaboración del Centro Oleicola del Penedés, de Loren del Penedés de Tarragona, adscrito a la DOP Siruana. El Ministerio de Agricultura, según Recoge F, también ha informado de las elaboraciones que han resultado finalistas en cada categoría. Dentro de las producciones convencionales, en la modalidad frutado verde amargo, han quedado como finalistas los aceites presentados por Agrícola de Bailén Virgen de Zocueca, de Bailén en Jaén, y por Benchipa de Acueca, Granada. La edición sonora de este capítulo y la selección musical han sido de Remo Vicario. La adaptación del texto es de Javier Calvo, mientras que la locución es mía, y yo soy Ángela Pobes. El Economista Podcast